Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video. En esta ocasión quiero hablar de un suplemento que les va a ayudar cuando hay una intoxicación. Por ejemplo, a veces los niños andan agarrando limpiadores de la casa, por decir así. O sea, algún químico que agarran, algún spray, alguna pintura o algo que es un tóxico y no sabe qué hacer inmediatamente. Pues claro, cuando es algo serio, tiene que ir al doctor inmediatamente. Pero hay cosas, hay suplementos que nos pueden ayudar en emergencias. Por ejemplo, si alguien se intoxicó por una droga, está todo drogado ahí, que usted no haya ni qué hacer. Le voy a decir qué hacer, porque esto es algo muy, muy, muy bueno y es algo que funciona muy bien. De hecho, es para todos, digamos, todos los que trabajan, por ejemplo, en fábricas donde hay mucho plomo, donde están respirando muchos tóxicos. Es bueno que de vez en cuando se hagan su tratamiento del Activate Charcot. Disculpenme, mis amiguitas, discúlpenme, yo sé que algunas me han criticado porque mezclo el inglés con el español. Ay, mis amiguitas, pues les pido disculpas, pero aquí en Estados Unidos todo está escrito en inglés. Tengo más de 50 años viviendo aquí, escuchando el inglés todos los días, todos los días, todos los días. Ya hablo, como dicen, ya hay un dicho que dicen, ya me voy a quedar muda porque ni inglés ni español. No, pues sí, tenemos que tratar, mis amiguitas, de aprender el inglés también, ¿ok? Para ayudar a nuestros hijos, sobre todo en las escuelas también. ¿Sabe qué? Es importante. Bueno, pero ¿saben qué? Eso les voy a decir en otro video. No se les quiero hacer largo, ¿ok? Pero es importante, mis amiguitos, que aprenda también usted a hablar inglés y que no se le olvide el español, ¿ok? Pero aprende inglés para que pueda leer cuando menos los nombres de los suplementos. Aunque a veces hable palabras en inglés y la vayan y la critiquen, pues no importa porque tiene que aprender correctamente cómo se llaman los suplementos, ¿ok? Entonces, en inglés usted va a encontrar este como charcoal, ¿ok? El charcoal, activate charcoal, carbón activado, ¿ok? Este carbón activado le va a ayudar para sacar tóxicos rápido, ¿ok? De alguien que se ha intoxicado por un medicamento, por un químico, por lo que sea, ¿ok? Y como le digo, personas que trabajan donde hay mucho químico, es bueno que se hagan sus... Que tomen las cápsulas del carbón activado porque esto les va a ayudar para sacarlo, ¿ok? Para sacarlo y no se puede tomar todo el tiempo porque no es una vitamina. Es simplemente algo que les va a ayudar a sacar los tóxicos, ¿ok? Es muy, muy importante. Yo me lo voy a tomar porque andamos pintando. Estamos inhalando pintura, aunque no queramos. Andamos pintando allá con pati el gasivo, el kiosco. Y hemos andado inhalando sin querer pintura porque aunque uno no quiera, aunque traiga la cara tapada, a veces llega el olor. Entonces, todo eso entra a nuestro cuerpo. Por eso es que lo voy a tomar por... Solamente me lo voy a tomar por tres días, ¿ok? Porque no se puede tomar mucho tiempo. Aquí dice que se tomen de dos a cuatro cápsulas. Siempre es bueno seguir las instrucciones. Pero, como le digo, es importante saber cómo utilizarlo. No siempre, nada más cuando hay una intoxicación o cuando, de vez en cuando, cuando usted sabe que tiene ya muchos químicos o tóxicos, ¿ok? Esto le saca el plomo, le saca el mercurio, le saca hasta los medicamentos, ¿ok? Todo lo saca. Las drogas y todo. Así es que les voy a dejar el link ahí en la cajita de información de dónde lo pueden comprar para que lo puedan obtener. Y como le digo, consulte a su médico, siga las instrucciones de los frascos. Y muchísimas gracias por mirar mis videos. A todas las que me miran aquí en YouTube, a las que vienen de TikTok, les doy la bienvenida. Y les mando un abrazo a todas, mis amiguitas. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga a todas por estarme apoyando en este canal, ¿ok? No se les olvide suscribirse al canal también para que puedan mirar todos los videos que subo porque todos los días estoy subiendo videos hablando de diferentes temas de belleza principalmente porque es en lo que me especializo en belleza y le estoy compartiendo muchos secretos de belleza también, ¿ok? Y no se les olvide activar la campanita porque de esa manera usted recibe la notificación, ¿ok? Compártalo con sus amigos también para que otras personas se puedan beneficiar. Y muchísimas gracias. Y recuerden siempre, si Dios me permite, les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.